¡Suscríbete a nuestro boletín! No obstante, muchas de las vitaminas que necesita nuestro organismo las podemos obtener a base de la ingesta de alimentos, incluso, se ha probado que hay alimentos que nos ayudan a adelgazar. Si eres amante de las vitaminas, el artículo realizado por Erin Broadwin expone que a través de una dieta balanceada puedes obtener los beneficios de las famosas multivitaminas. Sí, esas que por lo general son las más comunes en nuestro botiquín. Mientras, en el caso de la vitamina D, el artículo explica que te mantiene los huesos fuertes. Por tal razón, se recomienda ingerirla en envitamina, porque es difícil obtenerla solo con la alimentación. Acerca de los antioxidantes, Business Insider, plantea que presuntamente consumirlas en exceso se han relacionado con un aumento en riesgo de contraer ciertos tipos de cáncer. Debido a eso, la recomendación es que consumas bastantes berries, fresas, cerezas y, o moras, y vegetales que se ha estudiado su relación a combatir enfermedades. Las vitaminas A, C y E son antioxidantes y están en estos alimentos. Debes consultar con tu médico o un proveedor de salud esta información antes de dejar de tomar cualquier vitamina. El artículo del 2016, plantea que vitamina C, que tanto se promueve para evitar los catarros, bla puedes absorber a través de las frutas cítricas como naranjas y limones. Y hasta en las fresas que tienen este nutriente. Si te gusta el salmón, la tuna y las remolachas, obtendrás la tan importante vitamina B3.